Muy pero muy buenos días y bienvenidos a Mujeres del Dios. Hoy como amaneció, espero que muy bien, ya estamos en hora de una merienda de muy buena información. Y qué mejor que estar bien atentos a Mujeres del Dios. Sé que corren mucho, que me cuentan y me comentan cada vez que tenemos la oportunidad de encontrarnos, de que corren, de que hacen todo el oficio, de que ponen alamas, que ponen papelitos así en la refri, tan lindos para poderse recordar que está Mujeres del Dios, mira a las 10 de la mañana. Así que bienvenidos y muchísimas gracias por todo lo que hacen, por estar con nosotros cada mañana. Y hoy quiero compartir esta frase con ustedes, dice así. La pena del ayer y el miedo al mañana son dos ladrones que nos roban el hoy. Si nos ponemos a pensar, con el ayer no podemos hacer nada, definitivamente, más que aprender de aquella elección, aquel pasado. Ahora, con el futuro tampoco podemos hacer nada porque realmente no sabemos qué va a suceder y no sabemos si vamos a estar nosotros también dentro de ese futuro, cercano a la mediano plazo o a largo plazo, no sabemos, simplemente del futuro. Y esos dos ladrones son los que siempre mortifican y no dejan disfrutar del hoy. El hoy, el que sí voy a disfrutar, el que sí tomo en cuenta, el que sí va a determinar un futuro o un mañana. Ese sí, ese sí nos tenemos que poner las pilas a disfrutarlo porque es el que con certeza vamos a vivir. Como le digo, el pasado ya no y el futuro no lo sabemos. Así que entonces no permitamos que a esos dos ladrones, el ayer y el futuro, nos roben el disfrute del hoy. Y ahorita nos vamos de inmediato con nuestra profesora Sandra. Ella es nuestra profesora de pinceladas o de doble carga y nos muestra hoy, como siempre, detalles especialísimos. Vamos con ella. Hola, ¿qué tal, amigas? Muy buenos días. Qué enorme bendición que usted nos acompañe nuevamente en este inicio de semana. Y bien, para todas las amantes de las pinceladas, hoy les traigo un trazo muy sencillo para que usted pueda elaborar sus proyectos allá desde su casa. En esta oportunidad voy a utilizar un pincel pequeño biselado. ¿Qué es un pincel biselado? Ustedes lo tienen en su pantalla, un pincel que es plano a su vez, pero que tiene un extremo más largo que el otro. Recuerden también que ustedes a la hora que van a realizar un proyecto, deben de tener en cuenta dos situaciones. Primera, buscar un color claro para la luz y un color de fondo, que puede ser rojo, puede ser fucsia, puede ser vino, de acuerdo a lo que usted vaya a realizar. Así que iniciemos de una vez. Bien, recuerden siempre humectar el pincel, quitarle el exceso de humedad y con la puntita del pincel, con el extremo más largo, yo voy a tomar un poquito de pintura blanca y en el otro extremo un poquito de pintura en fucsia y voy a hacer una pequeñísima descarga. Tomo nuevamente pintura, cargo y descargo. Y así vamos a realizar nuestro primer trazo. Pongo mi pincel y con movimiento muy suave, pongo, presiono, subo y vuelvo a bajar. Vuelvo a retocar para que la pintura se difumine muy bien. Ok, aquí tenemos nuestro primer trazo. Ahora vuelvo a tomar nuevamente blanco y fucsia muy poquito. Hago una pequeñísima descarga y hago los pétalos que vienen hacia el lado. Con un movimiento igualmente muy suave y vengo a terminarlo en punta. Repasemos el movimiento para que quede bien, bien difuminado. Aquí terminamos en punta. Cargo de nuevo, muy poquita pintura estas veces. Pequeña descarga y trabajo con los pétalos del otro extremo. Igual con movimientos muy suaves. Voy redondeando y termino en punta. Ahora vamos a trabajar con la primera vueltita de pétalos en la parte de arriba para ir formando nuestro botón. Esto es para las señoras que están iniciando la práctica de las pinceladas porque son trazos muy sencillos. ¿Verdad? Aquí tenemos la primera vueltita para formar el pétalo. Un poquito más de pintura, una pequeña descarga. Voy a hacer, bajo un poquito, hago una vueltita en forma de U, una pincelada y vengo a cerrar esta vuelta de acá. Si acaso nos hemos quedado sin pintura, como en el caso que me sucedió a mí, pues cargamos y descargamos. No pasa absolutamente nada. Aquí lo tenemos cerrado y ahora voy a cerrar el primer pétalo que hicimos. Vuelvo a retocar y aquí ya lo tengo difuminado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer las comitas. También cargo y descargo, poquita pintura, en este caso no hay que utilizar tanta, y con movimientos igual, movimientos muy suaves y termino en punta. Realizo el otro del otro lado. Pongo mi pincel, movimientos suaves y termino en punta. Así voy a ir rellenando toda la rosa. Esa es una rosa muy, es pequeña, realmente es pequeña, es muy discreta para que usted pueda plasmarlo en alguna cajita por ahí o en algún empaque de regalo. Pues sienta muy bien y usted cambia los colores al que más le vaya a convenir en este caso. ¿Verdad? Yo vengo cerrando aquí con comitas y con movimientos muy, muy suaves. Este es un pincel muy noble de trabajar puesto que la punta permite que usted realice los movimientos sin ninguna complicación. Igualmente, si en alguna oportunidad usted está pintando y no tiene un pincel plano a la mano, pues sepa que con un pincel biselado lo puede efectuar perfectamente. Bien, aquí terminamos la rosa. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a acompañarla con un botón para no dejarla como muy sola. Igual, movimiento del principio, movimiento muy suave, segunda vueltita. Vean ustedes que no he descargado mucho, he cargado, pero no he descargado mucho porque he puesto muy poquita pintura y el hecho de pasar el pincel una y otra vez sobre el mismo trazo, eso me permite difuminar muy bien la pincelada. Bien, aquí tenemos ya nuestro botón. Ahora voy a lavar mi pincel. Seco, quito excesos de agua y con amarillo y con verde profundo voy a realizar nuestras hojitas. No he cambiado de pincel, seguimos trabajando con nuestro pincel biselado. Voy a girar un momentito aquí mi hoja de trabajo y voy a hacer una hojita para acá, pongo el pincel, presiono y me vengo para abajo terminando en punta. Igualmente, es una hoja muy discreta, muy pequeña. ¿Verdad? Voy a darle vuelta a mi pincel, dejo amarillo para afuera, apoyo y voy a terminar en punta. Igualmente, elaboro mi nervadura. Amigas, ustedes tienen en este momento en pantalla una calabaza que tenía yo por ahí. Ustedes pueden apreciarla y ven el bonito detalle que logré hacerle. Así que si ustedes tienen alguna por ahí, pues se las dejo de idea para que ustedes puedan decorar algún rinconcito de su casa. Vean ustedes las tonalidades que le he puesto. Funciona perfectamente, decoramos un rinconcito o la podemos regalar. ¿Verdad? Ahora cuesta un poco conseguirlas en el mercado, sin embargo, si usted tiene alguna por ahí, pues ahí le dejo una idea para que usted no la deseche, le dé un lugar especial en su casa. Bien, proseguimos acá elaborando las hojitas que ya hemos estado acostumbradas a trabajar. La hojita sencilla de poner, acostar y levantar. Les recuerdo, estoy usando exactamente el mismo pincel. Mientras yo continúo por acá, quiero recordarles a las amigas de Alajuela que si Dios lo permite en el mes de junio estamos trabajando allá con ustedes en un taller. Así es que si usted está interesada y es de aquella zona o lugares cercanos, pues con muchísimo gusto en el 83862956 le damos más información. Pero si usted pertenece al área metropolitana, pues con muchísimo gusto en la sede Mujeres del 2000 le van a dar más información sobre nuestros cursos y talleres. Bien, voy a terminar acá con un par de hojitas, un par de cépalos para nuestro botón para ir terminando el proyecto del día de hoy que espero haya sido su completo agrado. Amigas, yo me quedo por acá terminando, usted no se vaya, continúe con más de Mujeres del 2000. Nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Bendiciones. Mujeres del 2000 mis amigos, continuamos en este su programa Mujeres del 2000. Gracias por la sintonía, muchas bendiciones a cada uno de ustedes en sus hogares. Mi nombre es Pedro Aníbal, como siempre, encantadísimo estar compartiendo con ustedes un mensaje de desesperanza, mucha información para que ustedes puedan superar esas condiciones de salud que le aquejan el tener una vida completamente normal y feliz. En el día de hoy venimos a hablar acerca de la moringa. Ustedes han escuchado hablar de este maravilloso árbol, la moringa. Se está comentando mucho a nivel mundial y para hablarnos un poquito más a fondo, aquí tenemos a un experto en medicina natural, precisamente nuestro gran amigo Miguel Ángel, el hierbatero, experto en hierbas naturales por muchísimos años. ¿Qué tal? Claro que sí, muchas gracias Pedro Aníbal por invitarme. Un saludo maravilloso para toda la teleaudiencia a esta hora de la mañana. Y sí, vamos a hablarles de moringa, más conocido como el árbol de la vida. Le llaman así el árbol de la vida en muchos países. Un seudónimo muy bonito. ¿Cómo es que se descubre este árbol? ¿Cómo la ciencia da con este maravilloso árbol? Imagínate que en países de la India, también países de África, sus pobladores tienen dificultades alimenticias, problemas de arbruna. Y que son exactos, son regiones que la gente lamentablemente pasa mucha hambre, como es el caso también de Haití, que yo he documentado mucha información y Haití también es un consumidor muy grande de moringa. Al igual, aquí en Latinoamérica de Haití y figúrate que a pesar que ellos tienen esta problemática, no sufren las enfermedades cotidianas que sufrimos aquí en Latinoamérica, como es la diabetes, la hipertensión, problemas del corazón, cáncer. Y los científicos se dieron a la tarea de preguntarles a ellos cómo hacían y simplemente contestaron que se alimentaban del árbol de la vida. Hay muchísimos estudios que han confirmado los atributos impresionantes que tiene este árbol. Los atributos que tiene han dejado a la humanidad básicamente en shock. O sea, son muchas cosas que tiene. Incluso el presidente de Cuba, Fidel Castro, dice que superó el cáncer gracias a este maravilloso árbol de la moringa. Así también es el caso del cantautor Roby Draco Rosa, puertorriqueño, responsable de la carrera de Ricky Martin. La mayoría de las canciones que usted conoce de Ricky Martin son escritas por Roby Draco y a otros artistas. No, Roby también escribió un libro acerca de cómo la moringa le ayudó a sobrellevar el cáncer. Es sencillamente extraordinario. ¿Qué tipo de condiciones podría ayudar la moringa? Bueno, moringa como tal ayuda a los cinco sistemas de nuestro organismo que son el sistema esquelético, el inmunológico, el nervioso, el digestivo y el circulatorio. Es por eso que puede tratar más de 200 enfermedades y a personas que las sufren condiciones a la vez. Es decir, muchas personas tienen problemas en las articulaciones, problemas en la circulación como diabetes, hipertensión, que tienen problemas en la pierna, les sale úlcera varicosa, problemas en la piel, problemas en la cabeza, dolores de cabeza, migraña, esas cefaleas persistentes. Incluso artritis, osteoartritis, reumatismo, algún tipo de inflamación. Yo he buscado información, yo invito a ustedes también a sus hogares, amigas y amigos que busquen en la internet, en su casa o en su teléfono inteligente, coloquen la palabra moringa, hay una cantidad de información gigantesca en las redes, en internet, incluso la moringa estudios de muchísimas universidades detallan que contiene más vitamina C que la naranja, más calcio que la leche, contiene 25% más proteínas que los huevos o que la carne, más potasio que los plátanos, contiene un sinnúmero de minerales que enriquecen y purifican la sangre, contiene muchísimos antioxidantes, muchísimos antiinflamatorios, o sea, es fascinante, ¿no? Claro, la hace eficaz, los antiinflamatorios la hacen eficaz contra el dolor en nuestro cuerpo en general y los antioxidantes que ayudan contra las células malignas que se pueden encontrar en nuestro organismo. Has traído a Costa Rica una maravillosa moringa, se llama Moringa Triple Plus, creo que mis amigos en producción la tienen allá, Moringa Triple Plus es una moringa que has encapsulado en Estados Unidos de Norteamérica, cuéntame, ¿de dónde la has traído? Bueno, Moringa ya ha estado en Estados Unidos, en Colombia, Moringa Triple Plus de trepatero en Panamá, le toca el turno ahora a Costa Rica y esto es un producto que se elabora a base de la hoja, el tallo y la flor de este bondadoso árbol, nuestro equipo de trabajo la selecciona ahí en la India, la lleva a los Estados Unidos donde en nuestro laboratorio la limpian de impurezas y luego la encapsulan y así mismo luego la presentación de Moringa Triple Plus hasta llegar aquí a Costa Rica. Ahí la vamos a ver en pantalla, me parece formidable, esta moringa es 100% natural, no tiene efectos secundarios, no tiene ningún tipo de contraindicación, no crea adicción, no crea dependencia, puede tratar sobre 200 condiciones, pero bueno, llegó el momento de ganar, tiene grandes premios para nuestro público, así que mucha atención, público que está en su casa, tienes que marcar ahora al número que aparece en pantalla, mucha atención porque el hierbatero Miguel Ángel va a elegir ahora a 5 televidentes, 5 personas que quieran probar los efectos extraordinarios de Moringa Triple Plus, tienen que marcar ahora mismo al número que va a aparecer en la pantalla, llame ahora mismo porque usted podría ser parte de esos ganadores, Eduardo, si quieres puedes ponerle el número también aquí debajo de nuestra cámara para que el público también pueda beneficiarse, así que llame ahora mismo, no se quede fuera porque van a ser solamente 5 personas las elegidas que van a recibir que van a recibir que marquen enseguida, aprovechen porque van a obtener el 50% de descuento por la compra de su tratamiento de Moringa, 40-01-87-85, 40-01-87-85, sencillo, línea completamente gratuita para todo Costa Rica, 40-01-87-85 sobre 200 condiciones de dolores, lo que tiene que ver también con la piel, enfermedades de los riñones, del corazón, llame ahora mismo al 40-01-87-85 y llévese el 60% de descuento y la entrega a su casa es completamente gratis, agradecemos como siempre la participación. Gracias a ti, Pedro Aníbal y ustedes en su casa es mejor prevenir que curar. Seguimos con más aquí en Mujeres del 2000, pasela bien. Gracias. Recuerden que en Mujeresdel2000.tv usted puede encontrar enlaces con todas nuestras redes sociales, además de que puede ingresar a nuestro canal de YouTube, inscribirse o suscribirse y activar las notificaciones para que esté bien atento e informado de cuándo se suben los programas. Sí, porque todos los programas del año pasado, de este año, usted los puede repasar. Ese segmento que tanto quiso y que le gustó y que quiere volver a repasar ese conocimiento muy fácil. En un clic usted lo puede hacer en Mujeresdel2000.tv o en nuestro canal de YouTube. Ahorita nosotros continuamos, pero con más de este espacio. Buenos días, aquí en su programa Mujeres del 2000, hoy vamos a ver diferentes tipos de fajas. Aquí tenemos un jueguito muy interesante, vean lo que son las hebillas, hay hebillas doradas, hay hebillas plateadas, usted los coge a su gusto. Si usted va a escoger hebillas plateadas, usted compra los remaches plateados si quiere ponerle remaches. Y si son dorados, pues le compra dorado para que sea el jueguito, ¿verdad? Como usted lo guste. Este es un jueguito que les traje que es la faja y el brazalete. es un brazalete completo porque la otra vez vimos uno que era partido, este no, este es completito y está laqueado. Quería mostrarles algo muy interesante que es cómo se pone la punta de una faja. Vean que aquí está, está el jueguito completo para que ustedes lo vean. Ve, tiene la punta, este, el pasafajas y está la hebilla también. Este lo podemos conseguir en plateado y en este añejado que es muy bonito. Lo que vamos a hacer ahorita es, podemos utilizar cuero argentino delgadito, siempre compremos cuero de primera, ¿verdad? Que es lo mejor. Y este que es de una X, que es un cuero de mucha calidad y es, este, delgadito también. Un poquito gruesito para que nos quede bien el, el repujado. He traído hoy mi tabla de mármol para que el repujado nos quede mejor. Este, de estas tablas hay tablas más grandes en las peleterías para que ustedes lo tomen en cuenta porque en estas tablas nos queda el repujado más, como más, este, profundo. Entonces, ve lo que hicimos. Tenemos un cortafajas que es del mismo, de las mismas dimensiones de la punta que compramos, ¿verdad? Siempre pongámosle un poquito de, ¿cómo se llama? De candela. Yo ando a esta candelita, le ponemos, porque con esto nos ayuda más para poder cortar, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, yo aquí ya lo he traído, esté preparado para que ustedes, este, lo puedan ver para no golpear mucho, ¿verdad? Porque les hago mucha bulla. Entonces, ya lo traímos aquí cortado y veamos lo que es la puntita del otro lado, tiene dos huequitos. Entonces, ustedes lo que van a hacer es poner sobre el cuero, lo marcan bien duro y después le hacemos los huequitos. Una vez que están los huequitos, ustedes lo prueban y ve que nos quedó, nos quedó perfecta ahí. Pero todavía nos falta aquí las cabecitas de remaches. Entonces, aquí yo las he traído, la cabecita de los remaches, se las vamos a poner acá, para que ustedes lo ven. Y esto lo vamos a golpear con un martillito. Hay unos martillitos especiales para esto, pequeñitos, para no dañar estas partes de acá. Lo golpeamos bien duro y ya nos queda lo que es, este, las puntitas. Entonces, vamos a retirar esto y les voy a mostrar cómo fue que hicimos para tomar las medidas de las hebillas. Primero que todo, si usted va a hacer un jueguito, usted compra dos hebillas iguales. Si usted quiere dos iguales, una más delgada y otra más gruesa o las dos iguales como yo las he traído acá porque ahora la moda es que usted use bien grandes. Entonces, tenemos estas que son añejadas, muy bonitas. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Primero que todo, vamos a tomar la medida. La medida son dos centímetros. Entonces, ahí lo tenemos que nos queda, nos queda al ras totalmente. Muy bien. Entonces, retiramos las hebillitas y ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir acá en el cuero. Entonces, tomamos aquí nuestro centímetro y ve que dos centímetros. Con estos dos centímetros marcamos acá con una reglita, lo marcamos, cortamos y con nuestro cortafajas, ¿verdad? que este cortafajas tiene su... Para usarlo, hay que soltarlo aquí, ve que él va a dar totalmente hacia un lado y hacia el otro. Entonces, lo que hacemos es meter un extremo acá de lo que cortamos. Muy bien, esto tiene que estar totalmente, el corte tiene que ser perfecto. ¿Ve? Es un corte perfecto, eso lo podemos hacer con una cuchillita o una tijera. Una vez que usted ya mete el cortafajas, lo tallamos aquí, bien tallado, para que él no nos ande bailando de esta forma. Muy bien. Entonces, ya podemos cortar, esta es una piel bastante, bastante, este, larga, ¿para qué? Para que nos salga de una vez lo que es la faja y de una vez nuestro brazalete. Entonces, aquí ya yo la traje, ya yo la traje adelantada, ve que aquí con el cortapuntas cortamos un extremo, cortamos el otro, de igual forma hicimos con nuestro, este, brazalete. Muy bien. Hay personas que no les gusta la decoración en las fajas, entonces usted lo puede dejar liso, si usted quiere. Este, aquí tenemos lo que es el pulido. Una vez que usted ya, este, tiene listas las fajitas, ya el corte y todo, entonces vamos a proceder a pulir lo que es nuestra fajita. Entonces, vamos a quitar todos los excesos de las orillitas, como le digo, esto es a gusto suyo, si usted quiere dejarla sin este tipo de trabajo, también lo puede, lo puede dejar así. Entonces, todas, todas las orillitas con esta herramienta que la he traído varias veces, ella es mata, mata canto se llama. Muy bien, toda la orilla la vamos a hacer, todas las orillas, si usted gusta, y después vamos a marcar el centro para poder usar esta herramienta, que es como, como una estrellita, pero ella, ve, ahí la pongo como en forma de rombo. Entonces, para poder marcar que nos quede muy bien, recordemos que aquí no vamos a hacer la decoración desde aquí, porque aquí va la hebilla, entonces, yo marqué acá y marqué acá, porque aquí van los huequitos de nuestro brazo aliento, entonces, de ahí para abajo. Muy bien, aquí ya marcamos lo que es el centro, ¿verdad? ¿Ven que es el centrito? Entonces, aquí vamos con nuestro compás, que es muy importante para usar este tipo de herramientas. aquí voy marcando todo lo que es el, ahí me desvié un poquito, tengamos cuidado porque el, el cuero que está húmedo se tiende a moverse un poquito. Entonces, aquí ya traje la fajita adelantada, ve que aquí ya marqué todo lo que es esta, esta herramienta que les, que les estaba comentando. La tenemos que colocar con mucho cuidado, mucho cariño, para que ella no se nos vaya a mover y nos quede este, defectuoso el trabajo. Una vez que usted ya marcó esto, si gusta, puede ponerle esta otra herramienta que parece como un sol, parece un solcito, ¿ve? Está totalmente calza aquí, en este, en ese espacio. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos es que vamos golpeando con nuestro mazo y ve cómo va quedando. Entonces, como les digo, con mucho cuidadito ustedes van ahí marcando, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias y quédese aquí en su programa Mujeres del 2000. Hola, buenos días, querida familia costarricense, qué bueno estar nuevamente de sus hogares. Hoy vengo casualmente a hablarles, ¿sabe de qué? De este paquete o paquetón, llamémoslo así, porque esto es lo que hoy en día van a conseguir, toda esta cantidad de producto lo van a conseguir en la cadena de Walmart, en los más por menos Maxi Palis y Palis. Todo esto lo consiguen a unos precios y sabe una de las cosas importantísimas con mucha seguridad. Tenga la plena seguridad que van a quedar muy bien lo que es el Super Mix de golosina Super. Aquí tiene usted el Kramer, Revolcón, Trululú, Loquiño, Barrilete, una serie de productos internos que todo es masticable para los niños. Está dos kilos y medio que tiene en mis manos y este que está aquí es el de un kilo que también lo consiguen exactamente en toda la cadena, no solamente en la cadena que les dije, sino en todos los negocios que son de confitería, los supermercados y en todo el país. Nosotros nos hemos dado la tarea de estar llevando el producto a lo que es al país en general. Los precios nuestros son muy cómodos, y verdaderamente pues de este producto que les informo en la cadena también tenemos ya el chocolate Bianchi, la barrita Bianchi, este que están viendo ustedes aquí, el lado que es en chocolate oscuro, ahí lo tienen en batalla blanco y chocolate oscuro. Este es un caramelo que está forrado exactamente, no solamente con el maní, sino la delicioso chocolate, ya sea el blanco o el oscuro, también lo consiguen ahí en todo lo que es la cadena de supermercados, confiterías y también pulperías. Ahora bien, no olviden que nuestra fuerza estamos dándole enfoque es a la gomita trululú, ese que están viendo ahí que dice retro, es el producto que para los mayores nos educaron y nos dieron desde muy pequeños la gomita azucarada. también tenemos los ositos, los gusanitos en piramidal. Ahora viene la nueva también moda que es el ocaloca, ese que están viendo ahí en pantalla es en chicle en polvo, es una bolsita como usted se da cuenta, muy higiénica y verdaderamente increíble. También tenemos la ocaloca nano, que es exactamente las bolitas esas que son bien picantitas y después viene esa dulzura que entra al paladar. Ahí el enfoque que le están dando, bueno, tenemos también feroz, la feroz es las tres figuras que le encantan a los niños, que es el tiburón, el murciélago y la lagartija. Bueno, si ustedes necesitan también en todas las confiterias encuentran esas bolsitas que están viendo en pantalla. La gente de oficina, mire, ahí vamos yéndonos a lo que son los six packs, esos tubitos que ustedes se han dado cuenta, todos son gomitas internamente, crocante fuera e internamente tienen toda esa deliciosa gomita en deliciosos sabores que tienen las frutas tropicales. También no olviden, ahí están, vamos a pasar a lo que son las bolsitas de 90 gramos, los aritos con cuatro diferentes sabores, los casquitos que estamos viendo ahí en pantalla también, es un delicioso sabor a mandarina increíble, vamos subiendo con lo que son los dinosaurios, esa es una de las cosas, los dinosaurios tienen eso que cogen los niños, viven en el pasado, bueno, eso les entretiene cuatro figuras diferentes de lo que son los dinosaurios, y el mueble, ese mueblecito que están viendo ahí, oiga, observen ese mueble que es muy importante, donde ustedes vean ese mueble identifican inmediatamente con nuestros productos, lo hemos repartido en todo el país, de manera que ustedes deben en este momento tener muy en cuenta esa dulzura que viene, retorna, como dicen, la dulzura que das vuelve, nosotros en realidad a través de golosina super lo que hemos querido es dar, es cariño, verdaderamente es dar amor a los niños, y saben qué, hacerles a su mundo lo más agradable posible, por lo tanto yo les recomiendo que si ustedes desean para las fiestas de los niños, que ustedes tienen alguna necesidad de confitería, vayan a buscar nuestros productos de golosina super, también se me ocurre también decirles, almacenes el rey, no lo olviden, ahí consiguen ustedes ese producto o toda la línea de cabecera y ahí lo consiguen por kilos, bueno mis queridos familias, para la próxima les estaremos informando de nuevos productos que vamos a traer y verdaderamente gracias a todos la forma en que han venido recibiendo todos nuestros productos, nos veremos en la próxima programa, gracias. Gracias. Hola, muy buenos días, bendiciones en sus hogares, gracias a Dios una semana más con ustedes a través de Mujeres del 2000, hoy vamos a concluir el proyecto que habíamos iniciado en la semana anterior, es este que está texturizado con papel periódico, si lo pueden ver aquí la textura y el añejado con betún de judea, la semana pasada yo se los presenté en dos formatos, con un cartón donde vienen envueltas las telas y en estereofón, nada más, acuérdense que era muy sencillo el paso a seguir, engomamos, ya sea el formato que usted quiere encontrar, la idea debe utilizar una tapa, una caja, cualquier cosa, estereofón, lo engomamos, arrugamos el papel periódico y lo vamos colocando engomado, pero no como las servilletas, tiene que quedar con más textura, la textura que tiene que quedar es levantada para poder dar ese acabado diferente, acá, se los voy a mostrar, yo ya lo tengo en estereofón, muy sencillo, vean como tiene que quedar la textura, lo que yo les decía, verdad, es un poco diferente a la de la servilleta, acuérdense que este es el de servilleta, véanlo acá, ven que es diferente, es más liso, este es más profundo, se puede decir lo que es la arruga o el acabado es más profundo, porque la idea es que a la hora que uno añeja se vean las profundidades, entonces, ya tiene la capa de goma, vean que tiene más o menos tres capas de goma para que quede bien firme y ahora lo que vamos a proceder es a pintar de dorado, entonces, un acabado más bonito, bien, bien profundo, bien pintadito, esto lo van a pintar por detrás también, y este añejado yo lo hice con betún de judea, lo pueden hacer con pátina o también pueden añejarlo con óleo, siempre poniendo la base acrílico dorado por debajo, si ustedes también quisieran poner un azul metálico, pueden poner un cobre, el efecto va a cambiar del añejado, ven, la idea es que usted aquí ponga ya cuando este añejado las flores pintadas de una vez y las pegue con silicón caliente porque no lo hacemos directamente porque después se nos ensucia es mucho más difícil estar uno metiendo el pincel en cambio así podemos trabajar libremente y comenzar y comenzamos pueden hacerlo también con pincel ustedes quieren que le quede mucho más profundo lo hacen con pincel y lo le quitan el exceso con el tapito con un poquito de bar sol y cuando esté seco tomamos un poquito de bar sol y frotamos para que él me dé este acabado de acá como óxido verdad como oxidado entonces cuando ustedes van a usar el betún de judea se lo pasan lo limpian con un tapito hasta donde dé más quitar el exceso y lo dejan secar después toman un poquito de bar sol y ustedes comienzan a quitar el exceso que está por encima para que dé este acabado de óxido pero acá para que ustedes vean así rápidamente aquí este es el efecto que yo necesito que vaya dando ese añejado entonces conforme vamos pasando vamos sacando el añejado vean estas jícaras que bonitas esas son unas que le pinté a mi abuela sencillo a mano alzada se puede virtualizar veanlas acá que coronguitas que se ven bien bonitas algo diferente como para regalar veanlas aquí se pintan a mano alzada sencillo bueno vamos a pintar una cala que yo la traigo aquí ya hecha vean les expliqué cómo hacerlas con el alambrito para que quedaran aquí firmes entonces vamos pintando de afuera hacia adentro con blanco y un cuadro que traje de mi alumna julia para que vean que si se puede de clases en la sede Mujeres del 2000, en Palmares, en Guanacaste, para que vean ustedes que si se puede llegar a aprender a pintar, ahí pueden verlo es un atardecer el Doña Julia, excelente alumna y lo bonito es que usted aprende a hacer sus cosas yo le explico, le muestro como hacerlo pero usted aprende a hacer su cuadro entonces significa que el día de mañana no está la profesora, pero usted aprendió bien la técnica de pintura entonces ustedes van a poner acá pegado, cuando esto ya esté añejado ustedes pegan y hacen unas hojas igual y se las pegan una aquí y otra acá ven entonces le hacen las hojas y ya le queda un cuadro para decorar algo diferente algo hecho con material reutilizable este folleto lo pueden encontrar en la sede Mujeres del 2000 83-21-29-15 Arte Fanny Reciclando Se Hace Arte en mi página tengan muy buen día continúen con el programa Música 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 Buenos días y bienvenidos al segmento de cocina y muchas gracias por haber elegido iniciar la semana con nosotros como recordarán habíamos venido haciendo el proyecto de los animalitos y todos los muñequitos del circo habíamos hecho el monito, el elefante y hoy vamos a empezar a hacer el payasito para completar ya este proyecto tengo aquí en mi mano una bolita de pastillaje en color celeste yo lo puse celeste usted lo pone del color que usted guste verdad ok entonces le vamos a poner agüita a este pincho lo introducimos y lo dejamos ahí que seque verdad vamos a ponerle unas pelitas o pelotitas de confitillo de color verdad para darle un toquecito aquí de alegría a esta bola esto que vamos a hacer es la bola donde va a ir sentado el payaso verdad yo traje aquí una ya adelantada para que nos dé tiempo verdad que vean que ya le puse las bolitas de todos colores ok entonces vamos a empezar haciendo los zapatos del payaso vamos a hacer aquí hago dos bolitas hago la gota y presiono verdad recuerden que como yo les digo siempre el pastillaje es muy fácil porque siempre aprendemos perdón siempre empezamos haciendo una bolita y de ahí partimos ya sea a cilindro a cono a gota según lo que vayamos a hacer pero es muy fácil modelar ok aquí tengo otras dos bolitas en otro color y otra vez hago dos gotas solo que estas no las voy a presionar como estas sino las dejo aquí así panzoncitas entonces aquí formo lo que es la suela del zapato y aquí la parte de arriba del zapato entonces vengo presiono un poquito para pegar ahora voy a hacer el pantalón de este payasito entonces venimos tomamos un pedacito de pasta aquí los colores como les decía ustedes los eligen a gusto de cada uno nada más que recuerden que el payaso entre más colorido más lindo se ve hago la bolita y hago la gota una vez que ya tengo la gota entonces vengo con esta azteca y la introduzco así voy a ponerle esta más grande para ahuecar ahí y con el dedito adelgazo un poquito ¿verdad? ok humedezco a donde lo voy a poner le pongo un poquito de agua también a esto y vengo y monto aquí a donde había formado el zapato ¿ven? entonces ahí ese es ya una de las piernas vengo marco aquí con la azteca las arruguitas del pantalón y aquí de este lado también ok de igual forma hago la otra la otra pierna la otra parte del pantalón ok bolita hacemos la gota bien larguita y luego con esto ahuecamos aquí hoy pues no nos va a dar tiempo de terminar todo este payasito ¿verdad? porque él lleva su elaboración pero entonces vamos a llegar hasta donde hoy el tiempo nos permita y en el próximo segmento ya vamos a finalizar este payasito metemos aquí y ven ahí nos da igual vamos a marcar aquí con la azteca de filo las arruguitas del pantalón de este lado y de este otro presionamos aquí para sentarlo ok ya para concluir con lo que es el pantalón entonces vamos a hacer una bolita humedecemos aquí en esta parte de arriba y la introducimos en el pincho el pincho como ven lo tengo larguito y conforme ya yo voy llegando arriba donde está el sombrero ahí ya yo voy a empezar a cortar ok vamos a hacerle ahora la parte de la camisa para hacer la camisa hacemos la bolita ¿verdad? siempre amasemos bien para que no nos queden grietas hacemos la bolita luego venimos una gota alisamos la parte de abajo y humedecemos aquí y le vamos a poner aquí en esta parte metemos que nos quede rectita y ya ahí tenemos la parte de la camisa entonces vamos a hacerle un cinturón para como tapar esa pegilla que queda ahí entre lo que es el pantalón y la camisa del payaso entonces hacemos una bolita y hacemos un cilindro y con este cilindro vamos a tapar aquí esta peguita damos vuelta todo con agua y tratamos de hacer la unión en la parte de atrás ok de esta forma ya pusimos ahí la paja ok ahora vamos con los brazos del payaso vamos a poner este color celeste para hacer los brazos del payaso ok y hacemos igual exactamente la misma forma como hicimos los los pantalones vamos a hacer aquí con las mangas hacemos la bolita y hacemos el cilindro recuerden que el próximo 18 de junio vamos a estar iniciando con el curso de decoración de queques para principiantes para que usted aparte su espacio y aprenda con nosotros de cero como se decoran los queques como se hacen también hacemos los queques todo el proceso de lo que es la decoración ok ahí ponemos un brazo y vamos a hacer el otro exactamente igual hacemos la bolita hacemos el cilindro y recuerden que tenemos que ahuecar aquí en la parte de abajo y luego venimos y adelgazamos ok para que nos va a quedar este huequito aquí porque aquí vamos a meter las manos del payaso entonces voy a ponerlo aquí y como ya el tiempo se nos acabó entonces vamos a llegar hasta aquí y en el próximo segmento continuamos y vamos a terminar este payaso ok recuerden que tenemos que marcar aquí las arruguitas de esta manga igual a como marcamos la del pantalón así es que aquí les dejo para que vayan haciendo esto de tarea para que la próxima semana lo terminemos claro que así y todos ustedes saben que estos detalles nos preocupamos para que los aprendan siempre muy detalladamente muy muy bien para que todos los secretos todas las técnicas usted la tenga allá desde donde usted nos acompaña noña Mónica muchísimas gracias mucho gusto y ustedes por supuesto la invitación está para que mañana a las 10 en punto acá en canal 13 nos acompañen en Mujeres del 2000 que Dios me le continúe bendiciendo hasta mañana